iOS 14.7 no ha durado mucho, ya tenemos iOS 14.7.1 que es una pequeña actualización dirigida a cubrir errores bastante, bueno, pues importantes para muchas personas así que vamos a ver todas las novedades de esta pequeña actualización y antes de nada tengo que deciros que está disponible para estos dispositivos los mismos dispositivos que iOS 15, ya lo sabéis y pesa pues bastante poco en este caso a lo mejor pues no es exacto el peso que os está apareciendo pero más o menos es este peso, vale chicos, muy poquito, lo podréis actualizar en 10 minutos y la verdad que es súper recomendable, así que empezamos por un error que cubre esta actualización muy importante que está relacionado con los Apple Watch y con los iPhone con Touch ID y es que parece ser que los Apple Watch no se desbloqueaban directamente cuando teníamos nuestro iPhone desbloqueado, vale, lo normal es que el Apple Watch detecte al iPhone y directamente se desbloquee y no tengamos que poner el código pues esto no estaba sucediendo con los Apple Watch y con los iPhone con Touch ID ya os digo que a partir del iPhone 10 en adelante no afecta ya que tienen Face ID y parece ser que esto no estaba afectando a estos dispositivos así que este primer problema está resuelto con esta actualización y vamos al segundo porque esto es algo que Apple pues nunca dice, siempre lo esconde como pues arreglo de errores o fallos de seguridad y es que el jailbreak está disponible en las versiones de iOS 14.7 y esto es algo que Apple siempre intenta solucionar en este tipo de actualizaciones un poco más pequeñas no lo dice con la boca grande pero más o menos es algo que todos sabemos y es que estos errores de seguridad que se cubren están muy relacionados con este jailbreak que yo ya sabéis que no recomiendo realizar yo creo que ya no sirve para prácticamente nada aunque mucha gente sí que lo utiliza pues no es nada seguro ni actualmente nada recomendable así que no hagáis el jailbreak aún así tenéis que saber que una de las razones de esta pequeña actualización sería el lanzamiento o los posibles fallos de seguridad que estarían relacionados con jailbreak vale, aún así, bueno pues esto está solucionado también en esta actualización algunos errores más que se solucionan tienen que ver con la aplicación de tiempo vale, porque algunas personas con iOS 14.7 tenían un problema relacionado con esta aplicación que no les abría bien o simplemente les borraba muchas de las ciudades que ya tenían guardadas en la propia aplicación y esto parece que también está solucionado también está relacionado mucho con los widgets y es que algunas personas tenían problemas con estos widgets a la hora de ponerlos en las pantallas principales vale, relacionado con esto también es muy interesante que justo en la versión de iOS 14.7 Instagram ha actualizado su widget que en este caso nos va a permitir cambiar entre múltiples cuentas que tengamos añadidas a nuestro Instagram de momento ya veis que no está disponible está bajo desarrollo pero por lo menos lo podemos añadir vale, que no aparece nada pero en algún momento aparecerá algo y es para cambiar entre las diferentes cuentas me ha parecido interesante y es una novedad que no he comentado en el vídeo de iOS 14.7 de momento no he probado tanto este sistema operativo he estado jugando algunos juegos y en cuanto a batería no os puedo dar conclusiones pero la gente en iOS 14.7 no estaba muy contenta es cierto que soluciona muchos errores anteriores y añade novedades pero esta versión parece que es más recomendable actualizarla ya no solo por fallos de seguridad sino también por este tipo de mejoras más pequeñitas que se irán añadiendo vale, os tengo que decir que iOS 14.7 trajo novedades en la aplicación de podcast por ejemplo también tenemos novedades en la aplicación de tiempo con esa calidad del aire que llega ahora a nuevos países algunos como España, en México sé que algunos de vosotros me dijisteis que ya lo teníais así que, pues bueno poco a poco se van añadiendo novedades y relacionado también con la nueva batería externa para los iPhone 12 añade compatibilidad aún así, de momento intento que actualicéis todos os voy a recomendar esta actualización ya que es pequeñita pero creo que cubre bastantes errores y problemas así que chicos, espero os haya gustado este vídeo os voy a dejar por aquí vídeos relacionados con iOS 14.7 para que veáis un poquito las novedades y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chicos, chao